Martínez, ¿cómo va la mezcla? Bien, maestro. Consistente como siempre. Zúñiga, ¿y la columna? Ya armó. Hoy mismo la desencofro. Rosales, ¿compraste más cemento? Cerrato, maestro. Bueno, creo que nos hemos ganado un descansito. Una pausa refrescante te deja como nuevo. Recorta la fecha y hora de masado de 15 bolsas de cemento sol con la frase Yo la sudo con cemento sol y canjea gratis una inca cola de litro y medio. Cemento sol, construyendo bares. ¡Gracias!